Un buen día, ahora vamos a ver cómo establecer valores no data de un raster usando el condicional set null. Por ejemplo, en este raster que ven en pantalla contiene datos de elevación, pero en esta parte negra si hago una consulta, vamos a ver que tiene el valor de menos 32.767. Por ejemplo, si tomase una parte, la que se muestra en el recuadro y sacar el promedio, me va a usar todos los valores que contengan estas celdas, y eso no sería correcto. Entonces lo correcto es eliminar estos datos para que no afecten en operaciones. Para ello, vamos en ArcToolbox, nos vamos en SpecialAnalysTools, MapAlgebra, RasterCalculator. En la calculadora Raster, tenemos aquí las variables o las capas. En la parte derecha podemos observar los condicionales, en este caso set null. Si hago doble clic, ahora le voy a decir que todos los valores del DEM, doble clic, que sean igual, en este caso, a menos 32.767. Todos estos valores, que serían los que están en negro, me los marque como set null. Y el resto de valores, deje los valores del DEM. Doble clic, le damos ok, y podemos ver que me ha eliminado estos valores que se encontraban con menos 32.000. Ahora si hago operaciones, suponiendo que uso todas estas partes del raster, solo me tomará en cuenta las celdas que están visibles, en este caso. Esto también lo podríamos usar, por ejemplo, en este otro DEM, si hago clic derecho, Zoom to Layer. Podemos ver, es una parte azul del ecuador, y en esta parte en negro, si hacemos una consulta, nos da un valor de cero. Y esta parte corresponde al mar, suponiendo que no me interesa, todos los valores de cero. Entonces voy a decirle que todos los valores iguales o menores a cero, me los marque como set null. Entonces en este caso, entre comillas, eliminaría el mar de este modelo de elevación digital. Entonces vamos igualmente en ArcToolbox, LaserCalculator, set null. Entonces, selecciono el DEM, selecciono el raster LOHA17SUR, y le digo todos los valores menores o igual a cero. Por favor, márcamelos como set null, como no data, elimina estos valores. El resto de valores los dejas con la información del raster. En este caso, LOHA17TIF. Le damos OK. Entonces aquí podemos ver que se ha eliminado todos los valores iguales o menores a cero. En este caso, eliminamos el mar. Si deseo hacer el mismo proceso en ArcGIS Pro, la nueva aplicación de ESRI, es exactamente lo mismo. En ArcGIS Pro voy en ArcToolbox, SpecialAnalysTools, MapAlgebra, RasterCalculator. En RasterCalculator buscamos el condicional set null. Acá, antes de la coma, pongo que el DEM, que es igual, busco el operador igual, a menos 32,767, coma, espacio, DEM. Le coloco Ejecutar, desactivo esta capa, y tenemos el mismo resultado que en ArcMap. Muchas gracias, espero que sea de su agrado, y no olviden seguirme en todas las redes sociales y darle una manito arriba a este video.